¿Qué tal? Muy buenos días, los saludamos nuevamente en este martes nueve de febrero de dos mil veintiuno, un gusto estar de regreso a esta hora con más noticias. Les deseamos que tengan éxito en todas las actividades que emprendan hoy. ¿Qué tal, Isa? Amigos televidentes, buenos días, gracias por estar junto a nosotros, un buen día para todos. El país continúa a la espera de los resultados electorales para conocer quiénes pasan a la segunda vuelta electoral, ya que todavía no termina el cien por ciento del escrutinio. Bueno, esperemos que esto se pueda aclarar lo más rápido posible para darle la transparencia que necesita el proceso electoral. Vamos a saludar en este momento con nuestra compañera Angie Torres para conocer en qué punto de la ciudad se encuentra y saber las novedades que nos tiene preparado para el día de hoy. Angie, qué bueno que nos acompañes en este martes. ¡Fuerza, cárcelen! Gracias, María Isabel, Helen, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, nosotros estamos aquí en el sector de cárcelen porque los moradores están descontentos por la falta de socialización de un proyecto de la empresa de agua potable. Son algunos los pedidos que ellos tienen, pero más adelante les vamos a contar de qué se tratan y el pedido expreso de los vecinos. Más adelante estaremos contigo para conocer detalles de esta información. Ahora queremos saludar con nuestra compañera Stephanie Paz, quien está en el sector de la bota en el norte de Quito, donde un colapso estructural causó varios daños, pero también dejó cuatro víctimas fatales. Estef, iniciamos esta mañana este noticiero contigo para que nos cuentes todos los detalles y qué se va a hacer con las viviendas que también están en riesgo. ¿Qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días. Bueno, en realidad los moradores de aquí de este sector están muy preocupados, están consternados tras de esta tragedia que como tú ya lo dijiste, dejó cuatro cuatro fallecidos, cuatro vecinos de hecho de aquí del sector son las personas que fallecieron, estaban trabajando en esta estructura, en esta en esta edificación que colapsó el día de ayer aproximadamente a las tres y treinta de la tarde, posteriormente el cuerpo de bomberos gracias a su búsqueda logró hallar ya los cuatro cuerpos del último fue hallado la esta madrugada aproximadamente a las dos de la mañana ya se encontró y con eso han terminado ya las labores de búsqueda, como les comentaba los vecinos en realidad están muy muy preocupados, están también muy sorprendidos, sobre todo porque aseguran que a los dueños de este predio que al momento aún no aparecen, advirtieron ya que este muro podía caer por el desbanque, por el gran desbanque que estaban realizando en este sitio. Estamos con María, una de las moradoras de aquí, propietaria también de la vivienda que ustedes están viendo en cámara en este momento. Muy buenos días, coméntenos que es lo que ustedes escucharon el momento en el que ocurrió esta tragedia. Buenos días con todos, se escuchó un terrible estruendo, entonces no se sabía qué era, pues salimos a mirar alrededor, entonces ya nos encontramos que eran los dos muros de que se habían derrumbado, entonces fue fue terrible porque habían personas trabajando y de acá también, pues o sea, antes de aquí no ha habido gente para que no pase ninguna desgracia. Y eso es lo que ha pasado, pues o sea, no 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 tengo palabras para para expresarme porque es terrible lo que pasó. Ahora ustedes nos comentaban que ya le habían dicho hace más o menos un mes a los propietarios que estaban realizando estos trabajos que el muro estaba a punto de colapsar, que ya estaba quedando en el aire. Claro, sí se le avisó a la señora de esta parte de aquí, entonces se le dijo en cuanto empezó a desbancar, se le dijo que no desbanque, que si es que va a construir, que desbanque, pero ella no no o sea, no hizo caso, ella incluso decía, se puso grosera, decía que que es de ella y que ella podía hacer lo que ella quería porque era propiedad de ella, pues entonces de ahí pues o sea, no no hizo caso, siguió desbancando, seguramente el señor de acá le dio permiso para que desbanque porque cómo más podía desbancar. Perfecto, muchas gracias, en realidad es una terrible tragedia lo que ha ocurrido aquí y ustedes pueden ya observar los graves daños que ha dejado este colapso estructural aquí en el sector de la bota. Nuestra compañera Nathalie Jiménez se dirigió a este sitio el día de ayer en cuanto, bueno, los el cuerpo de bomberos, todas las entidades de emergencia acudieron a este sitio y nos preparó un video de todas las labores que se que se realizaron el día de ayer lunes. Veamos este reportaje. Los escombros fueron removidos por el cuerpo de bomberos quienes recibieron la alerta a las tres y veinticinco de este lunes. Nosotros estábamos ahí en la partecita de ahí cuando escuchamos que se cayó, o sea, sonó durísimo, se cayó el muro. Entre todos los vecinos nosotros estábamos ayudando a tratar de sacar a las personas. Se trataba de cuatro obreros que trabajaban en la construcción de un muro de contención y este se desplomó. La información preliminar que nosotros tenemos es de cuatro personas que estuvieron en el en el lugar y estamos ya en las labores de recuperación. El primer cuerpo fue identificado a las cuatro de la tarde por uno de los canes de los bomberos. Sin embargo, localizar los tres cuerpos restantes no fue una tarea fácil, pues según los cálculos, el colapso fue de aproximadamente mil metros cúbicos. Nosotros hemos ingresado con canes de búsqueda, con cámaras para identificar cuerpos en estructuras y hemos instalado detectores de movimiento por temas de seguridad. Según el secretario de seguridad, César Díaz, el previo no contaba con el permiso de construcción. La administración zonal Adelicia y sus funcionarios de la jefatura de seguridad manifiestan y han comprobado que esta construcción que estaban realizando aquí no tiene permisos, por lo tanto es ilegal. De inmediato la Secretaría de Seguridad empezó un análisis de la ubicación de los domicilios que se encuentran sobre este espacio para descartar cualquier tipo de riesgo. De la dirección de riesgo metropolitano está evaluando los daños y ya nuestros técnicos nos darán en las siguientes horas cuál va a ser el riesgo y el peligro que corre en este talud igualmente con las viviendas. Y para los familiares de los fallecidos se activará el fondo de emergencias y de ayuda humanitaria según avancen con el levantamiento de información. En Quito, Nathalie Jiménez, veinticuatro horas. Alrededor de doce horas le tomó al cuerpo de bomberos todas estas trabajos de búsqueda para poder hallar a las cuatro personas que lamentablemente fallecieron después de de este colapso estructural. Ustedes pueden ver ya en cámara donde precisamente fue el el sitio donde se realizó la excavación en donde el cuerpo de bomberos la unidad de búsqueda logró hallar a los cuatro cuerpos. Para que nos cuente un poco más todo este detalle, estamos con el comandante Esteban Cárdenas. Muy buenos días. Así es, buenos días. Donde ustedes pueden ver esas partes que están huecas desde donde se realizó una excavación manual con todos nuestros equipos de rescate en dos sitios específicos. La primera al lado derecho donde realizó el primer marcaje el CAN y hacia la izquierda el segundo marcaje. Luego que los dos CANes realizan los marcajes de identificación de de víctimas, ingresamos unas cámaras con las que pudimos ya identificar la presencia de cuerpos en el interior y obviamente el proceso ya de extracción manual debido a las condiciones que tiene la estructura tuvimos que utilizar maquinaria pesada para perforar las placas de concreto también a fin de poder tener acceso a las personas y poder evacuarlas hasta las dos y treinta de la madrugada aproximadamente. Ustedes nos comentaban que claro parte de estas placas de concreto incluso estaban encima de los cuerpos debido a todo este colapso. Así es, nosotros encontramos los cuerpos totalmente debajo de las placas de concreto lo que nos obligó a utilizar herramienta pesada, herramientas de perforación para poder realizar la extracción. Perfecto, muchas gracias Esteban. Estamos también con el secretario de seguridad y gobernabilidad César Díaz. Muy buenos días. Coméntenos, bueno, los vecinos nos decían que estas viviendas de aquí de todo este sector no cuentan con los permisos, no cuentan con las autorizaciones. Ahora hay dos viviendas también ustedes están viendo en cámara en este momento que se encuentran en riesgo, hay un terreno también, una plantación que ha quedado prácticamente al aire después de la caída de este muro de contención y colapso estructural. Sí, como parte de los informes que estamos realizando, está el de la Dirección de Gestión de Riesgos, de la Administración Zonal Adelicia, quienes vamos a van a establecer si este estas actividades de construcción contaban con el permiso. De contar con el permiso siempre hay unas exigencias y unas obligaciones que se comprometen los constructores a fin de precautelar que no se no se ejecuten daños a las construcciones aledañas. Estos reportes vamos a tener en el transcurso del día y también el día de ayer se evacuaron a las dos familias, una fue acogida por familiares y la otra por sus propios medios y al momento se verifica y se controla que estas dos familias no ingresen a estas viviendas que están expuestas a un peligro. Una recomendación entonces para todas aquellas personas que bueno están realizando construcciones, hemos visto también que bueno esta tragedia ha dejado cuatro fallecidos en esta ocasión, sin embargo, claro, pudo haber afectado también a las personas que se encontraban en las viviendas en ese momento. Sí, la recomendación es a los vecinos que se sientan afectados por construcciones en donde no guardan las suficientes seguridades, denunciar, denunciar a la administración zonal, la administración zonal activará a a sus instituciones como la agencia metropolitana de control, quienes vendrán, asistirán y verificarán que se cumplan con todas las obligaciones y de no ser así, se suspenderán los trabajos e inclusive se llegará a la clausura de los mismos. Perfecto, muchas gracias y bueno compañeras, amigos televidentes, ustedes ya han escuchado cuál es la información en este momento, hay que lamentar la pérdida de vida de cuatro personas que fallecieron, vecinos de aquí, moradores también de este sector, quienes se encontraban en ese momento en la construcción realizando varios trabajos, reiteramos el propietario de este predio no aparece según las autoridades, es importante también, los vecinos han decidido denunciar este este tema para ver, bueno, cómo pueden arreglar esta situación. Con esta información regreso contigo María Isabel Estudio, pero nos mantendremos pendientes en nuestras siguientes emisiones, buenos días. Por supuesto que sí, muchas gracias Estefi por darnos detalles de esta triste noticia, nos solidarizamos con los familiares de las víctimas y también insistimos en que se haga una evaluación adecuada para que se puedan tomar los correctivos en este caso, ya veíamos que dos viviendas están en riesgo inminente y puede ocurrir en cualquier momento un nuevo colapso. Vamos a continuar con más temas ahora en el ámbito electoral, los candidatos Yacu Pérez y Guillermo Lazo se disputan su ingreso a la segunda vuelta electoral, aunque el Consejo Nacional habla todavía de un empate técnico y que faltan actas por revisar, Yacu consolida su delantera. Un día después de las elecciones, lo cierto hasta ahora es que los ecuatorianos volveremos a las urnas para una segunda vuelta el próximo once de abril. Hasta ahora, el único finalista en la contienda electoral es el candidato del correísmo, Andrés Arauz, que había asegurado ganar en primera vuelta, pero los números no le dieron. Y la segunda casilla en la papeleta, esa aún no se conoce, porque el Consejo Nacional Electoral habla de un empate técnico entre Yacu Pérez y Guillermo Lazo. La diferencia entre ambos candidatos llega a cuatro décimas, es decir, más de treinta y seis mil setecientos votos ubican a Pérez antes que Lazo. Tenemos que continuar con el sistema de de escrutinios y como vuelvo a indicar, las organizaciones políticas podrán presentar sus recursos. Y si bien aún falta un porcentaje de las actas por escrutar que representarían casi un millón de votos, ya habría una tendencia y el candidato de Pachacútic, Yacu Pérez, va tomando ventaja. Igual, falta un quince por ciento de actas de ser ingresadas, entonces, si es que ingresan esas actas y y las tendencias se mantienen, entonces, quien ahora esté primero, será primero. Pero, ¿cómo saber quién ganaría su pase a la segunda vuelta con tan estrecha diferencia? Podremos proclamar los resultados, así sea con la diferencia de uno o dos votos. Cuando concluya la totalidad de los escrutinios, se abrirá el plazo de recursos, apelaciones e impugnaciones, y solo ahí, cuando se resuelvan todos estos procesos, el Tribunal Contencioso Electoral dará su certificación de que no queda tema pendiente, y entonces, el Consejo Nacional Electoral podrá oficializar los resultados, algo que podría tomar más de una semana. Pero los números van acercando más a un candidato que a otro, y por primera vez, el movimiento indígena tiene opciones reales de llegar a Carondelet. Joana Ramos, veinticuatro horas. Y vamos en este momento a revisar los resultados y lo que arroja hasta la fecha lo que el CNE va publicando a través de su página, con el noventa y ocho punto quince por ciento de actas escrutadas, según el CNE, el señor Arauz tiene el treinta y dos coma cuatro por ciento, y en segundo lugar sigue el señor Jaco Pérez con el veinte coma doce por ciento. También hay otros resultados. El señor Guillermo Lazo tiene el diecinueve punto cuarenta y ocho por ciento, esto según corresponde al noventa y ocho punto quince por ciento de actas escrutadas, y el señor Javier Erbas, el quince punto noventa y siete por ciento. Isa, tienes más información. Bueno, y presten atención porque quienes no fueron a las urnas a sufragar, deberán presentar una justificación válida o serán sancionados con una multa de cuarenta dólares, equivalente al diez por ciento del salario básico unificado, según lo indica el Código de la Democracia. Desde las primeras horas de este lunes, algunas personas que no sufragaron por diferentes razones, llegaron hasta las instalaciones del CNE Pichinche en busca de justificar su ausencia. Mi esposa recién dio a luz, entonces tuvimos mi hijita, entonces ella tuvo una cesárea, por ende no pudo venir a a sufragar. Nosotros nos acercamos a a votar, pero me dijeron que no, que me ponga a la fila, ¿sabe? Y ya me puse a la fila y ya no avanzamos. Según lo que indica el Código de la Democracia, aquellos que teniendo la obligación de acudir a las urnas y no lo hicieron, serán sancionados con una multa de cuarenta dólares equivalente al diez por ciento del salario básico unificado. Pero algunas personas sí podrán justificar su inasistencia, por ejemplo, si es que el día de las elecciones tenía impedimento legal, aquellos que también tuvieron impedimento físico o enfermedades, quienes hayan sufrido calamidad doméstica grave ocurrida el día de las elecciones, aquellos que estuvieron fuera del país y quienes por tener voto facultativo no están obligados a votar. Tiene que traer un certificado médico y copia de cédula para que pueda justificar. Si estuve fuera del país. El pasaporte, copia de los sellos de salida, entrada del Ecuador. Algunas personas que no pudieron ir hasta el lugar donde estaban empadronados para ejercer su derecho al voto, se presentaron en mesa y recibieron un documento provisional que tiene una duración de noventa días. Las personas que se presentan y tienen el certificado de presentación o no lo tienen, obligadamente tienen que pagar la la sanción del diez por ciento del salario básico vigente. Según las autoridades del Consejo Nacional Electoral, todavía no está habilitado el proceso para que usted realice el pago de la multa. La multa se podrá pagar cuando ya pase el proceso electoral, esto estaríamos hablando los noventa días que da la ley a partir de la segunda vuelta, estaríamos hablando desde fines de julio o agosto. Las personas que no tienen el documento provisional pueden acercarse a la delegación del CNE en las provincias para obtener el certificado que es válido para realizar trámites durante ciento veinte días. Helen Quiñones, veinticuatro horas. Médicos dicen estar preocupados por el evidente incremento de casos de coronavirus que se registrará durante la última semana de febrero como resultado del proceso electoral. Desde el Colegio de Médicos de Pichincha sostienen que la mayoría de contagios pudo haberse producido durante los cierres de campaña más que durante el día de las elecciones. Imágenes como estas generan preocupación en el gremio médico, pues las aglomeraciones en medio de la pandemia se traducen en un inminente incremento de casos. Que es muy seguro que vamos a tener un repunte de casos tras lo sucedido ayer, es muy probable que sí. Lo malo es que ya venimos con un número de casos bastante alarmantes, con índices altos de saturaciones, con listas de esperas de pacientes para ingresar a unidades de cuidados intensivos. Desde el Colegio de Médicos de Pichincha sostienen que durante los sufragios se evidenció un alto grado de responsabilidad de la mayor parte de la ciudadanía, pues intentaron cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Más bien creen que el repunte de contagios será el resultado de las actividades que se llevaron a cabo durante los cierres de campaña. Sus simpatizantes utilizaron pocas mascarillas o cuando las utilizaban, las utilizaban de manera inadecuada y sobre todo el la alegría, digamos, el tratar de apoyar al candidato hacía que presenten, que compartan gritos, cánticos, incluso las bubucelas, que eso aumentaba la transmisión por el aerosol. Eso nos preocupa, veremos de aquí en dos a tres semanas. Explican que las personas que se contagiaron presentarán los primeros síntomas en cinco o quince días, de allí que será importante evitar salir de casa o acudir a reuniones durante el feriado de carnaval para evitar más contagios. Uno de los feriados más largos que se tiene en el año, la la gente tiene la costumbre de movilizarse a provincias donde existe atractivos turísticos, la costumbre del descuebo de carnaval también hay que evitarla. Y dicen que lastimosamente el sector de la salud no tendrá descanso, pues luego llegará nuevamente la campaña para el balotaje. Por ahora, a más de las medidas de bioseguridad, recomiendan no dejar de lado los diagnósticos, que son, según explican, una de las herramientas más útiles para contener la propagación del virus. En Quito, Belén Merizalde, veinticuatro horas. Y debido al crecimiento acelerado de casos de covid diecinueve en la capital, las autoridades municipales analizan la compra de vacunas para inmunizar a los quiteños. El alcalde de la capital, Jorge Yunda, dijo que pretende invertir veinte millones de dólares en vacunas, proceso para el que es necesario tener la aprobación del Ministerio de Salud. ...cursos y tenemos que hacer una gestión rápida y eficiente para poder vacunar a los tres millones de habitantes. Bueno, nosotros tenemos destinado veinte millones de dólares que están separados para la adquisición de vacunas. Hemos hecho todos los esfuerzos para pedir al Ministerio de Salud que nos permita adquirir las vacunas. La única oportunidad que tenemos de salvar a estas ciudades inmunizándola masivamente y esperamos que se nos dé esa autorización para conjuntamente con autoridades nacionales poder iniciar un proceso de vacunación masiva. Y apenas el Ministerio de Salud nos dé la posibilidad y la invitación que hemos hecho a las cámaras de la productividad que también pongan su esfuerzo económico, podemos vacunar a un millón de quiteños y salir de una buena vez de esta pesadilla. Al Hospital General San Francisco de Carcelén llegó una máquina sofisticada para atender a pacientes en estado crítico con problemas renales contagiados de COVID-19. Tomando todas las debidas precauciones acompañamos al director de las áreas críticas del Hospital San Francisco de Carcelén a recorrer el piso COVID para constatar la difícil situación que se vive en este centro por la gran cantidad de pacientes que han llegado con problemas respiratorios. Estamos con apenas veintisiete pacientes, digo apenas porque estuvimos la semana anterior hasta con cuarenta y cinco. Entonces esta área es un área pequeña como tú ves, es un área estrecha y eso nos conlleva una serie de situaciones logísticas y profesionales. A pesar de que el hospital no cuenta con una unidad de cuidados intensivos para COVID, los galenos en estas últimas semanas gracias a la ayuda de respiradores y otros equipos donados atienden actualmente a cuatro pacientes en estado crítico. Y nosotros nos vemos abocados a realizar medidas y maniobras desesperadas por atender a todos nuestros usuarios. Uno de estos equipos sofisticados llegó la noche del viernes al hospital. Se trata de una máquina que limpia la sangre y ayuda a los pacientes contagiados de COVID con problemas renales. Aparte del problema ventilatorio, problema pulmonar, comenzaron a presentar problemas renales. Entonces es entendible que los prestadores que facilitan este tipo de servicio, al no tener áreas COVID no nos estaban recibiendo. Los médicos redoblan sus esfuerzos frente a la ola de pacientes que llegan a diario. Comparan la situación con la que se vivió en los meses de abril y junio del año pasado. Ventajosamente la institución nos ha apoyado haciendo apoyos con médicos del área no COVID en el área COVID. Entonces con eso hemos podido solventar algunas ausencias, pero en efecto hemos tenido bastante dificultad para manejar esta gran oleada que se vino en el mes de enero. Las autoridades además para poder atender a todos los pacientes que llegan con problemas respiratorios habilitaron consultorios y áreas externas. Esta área anteriormente era la emergencia usual del hospital, donde tú ves había consultorios, había salas de observación y nos tocó improvisar. Esto se convirtió en una gran área de contingencia viral de pacientes COVID. Si bien aún el hospital no se desborda, pero trabaja al límite de su capacidad, las autoridades temen por lo que ocurre en las próximas semanas debido al proceso de elecciones y el feriado de carnaval, donde la gente se relaja. En Quito, Paul Coelho, veinticuatro horas. Ahora es importante contarles que continúan las restricciones vehiculares que fueron establecidas por el alcalde de Quito, Jorge Yunda, el pasado veintiuno de enero, por las elecciones y la campaña electoral, y que impedía la circulación en Quito de once de la noche hasta las cuatro de la mañana. Las mismas tendrán vigencia hasta este próximo viernes, doce de febrero, día en el cual las autoridades se reunirán para establecer una nueva resolución que dependerá de los indicadores de salud de la ciudad. Tal cual como lo hemos venido manejando las últimas semanas, es decir, se se mantiene el par en par hasta el doce de febrero, que es la resolución que el señor alcalde la mantuvo, el tema de la no circulación desde las doce de la noche en adelante, también dependió de la gran cantidad de contactos que tuvimos posterior a las festividades de año nuevo. Doce de febrero haremos una nueva evaluación y ahí determinaremos si es que se mantienen las medidas o si es que estas van a van a cambiar. Todo esto depende de los indicadores de salud. Y para que no se confundan, es momento de llamar a la huincha de Tele Amazonas para precisar entonces cuál es la circulación vehicular y el horario permitido para este día martes. Hoy únicamente pueden circular los vehículos con placas terminadas en dígitos pares dos, cuatro, seis, ocho y cero. No lo olvide, recuerde que puede ser sancionado con una multa económica de doscientos dólares. Gracias a la huincha de Tele Amazonas por informarnos y recordarnos a esta hora de la mañana. Gracias por informarse junto a veinticuatro horas. Continúan las diligencias en torno al asesinato del presentador de televisión Efraín Ruález. Para hoy se tiene previsto que rindan su versión libre y voluntaria los familiares cercano del actor y un ex presentador de televisión. La investigación en torno al caso Efraín Ruález continúa. Supuestamente el crimen fue planificado. La orden habría salido de ser la prisión y para que se cumpla pagaron una cantidad considerable. La fiscalía con la policía buscan determinar y detener al autor intelectual y a los sicarios que ejecutaron el asesinato. Por el momento hay un detenido que fue procesado por el robo del carro. El sujeto supuestamente tenía en su poder el automóvil que se usó para el ataque criminal. Antes y después del hecho así aparecen varios videos que ahora forman parte del proceso legal en su contra. Junto al indio fue detenido una pareja que quedó en libertad. Tras demostrarse que ellos horas antes habían llegado al departamento que fue allanado en la Valdivia y donde la policía encontró seis mil cuatrocientos dólares, un cartucho y tres celulares escondidos en el tumbado. El procesado casquete fue derivado a la cárcel cuatro de Quito con el fin de resguardar su seguridad integral. Él está junto a Jacobo Bucarán, policías y presos políticos. Hasta este punto lo llevaron para evitar que tenga contacto directo con integrantes de poderosas bandas selectivas que se encuentran en la penitenciaría del litoral. En torno a las diligencias que siguen, para este martes se le tomará la versión de forma libre y voluntaria a familiares cercanos a la víctima como a personajes vinculados a la farándula ecuatoriana. La versión de un ex presentador de una revista matutina se la tenían que tomar el pasado viernes, pero dicha diligencia no pudo darse. Dentro del proceso investigativo se confirmó que el gran Vitara Azul que fue incinerado contaba con placas clonadas de un carro que existe en Manaví. Los sicarios buscaron un automotor similar para despistar a la policía. El carro forma parte de las evidencias como las diecisiete prendas de vestir que fueron encontradas en los allanamientos. Paul Tutibe en veinticuatro horas. Y nuevamente se suspendió la audiencia de un juicio contra el chofer de la empresa de obras públicas de Quito que atropelló y mató con una volqueta a una mujer de ochenta y ocho años. Su familia pide celeridad y que el caso no quede impune. Justicia, justicia. Justicia para mamita María, gritan los familiares de María, una mujer de ochenta y ocho años que murió el dos de septiembre de dos mil diecinueve luego de haber sido arrollada por una volqueta en el sector de San Juan, en el centro de Quito. Le rompe la pierna, le rompe el brazo, le baja, le bajó, le reventó los pulmones, le sacó gran parte de su cabecita, le sacó su oído, le sacó, le hizo pedazos, murió a los a las cuatro horas de un infarto porque no soportó más el dolor. El conductor de esta volqueta que pertenecía a la empresa de obras públicas del municipio de la capital fue el responsable del hecho. Era un servidor público del municipio, él atropella a mi abuelita por bajar en el celular, no se da cuenta que la parte de atrás del vehículo se sube a la vereda arrollándola a mi abuelita. Él al siguiente día salió libre, a nosotros no siquiera nos entregaban el cuerpo de medicina legal y él ya salió libre. Los familiares de María la recuerdan como una mujer trabajadora que a sus ochenta y ocho años aún cumplía sus labores. Mi abuelita venía del trabajo, una persona de ochenta y ocho años, bastante fuerte, bastante dura, ella todavía trabajaba haciendo limpiezas en una oficina, ella llegaba de su trabajo y a dos metros de la casa fue arrollada por este señor. Luego de diecisiete meses, recién este lunes, ocho de febrero, se llevó a cabo la audiencia de juicio contra el chofer que manejaba la volqueta. Un año, cinco meses prácticamente, esperando y andado siempre largas. La audiencia que duró cuatro horas se suspendió por la falta de un testigo y se instalará nuevamente el próximo veinticinco de febrero. Helen Quiñones, veinticuatro horas. Ocho de la mañana con quince minutos, moradores del sector de los nevados en el norte de Quito, exigen la intervención inmediata de las autoridades ante la creciente ola de inseguridad que afecta al sector. Nuestra compañera Stephanie Paz se encuentra junto a los vecinos para contarnos sus testimonios. Estefi, adelante. Seguridad, seguridad, seguridad. ¿Qué tal Helen, amigos televidentes? Muy buenos días, nos trasladamos rápidamente a este el barrio Los Nevados en el sector de la Kennedy en el norte de Quito porque los vecinos están muy preocupados, ustedes ya escuchan lo que ellos exigen de las autoridades, exigen seguridad, y es que están muy preocupados por la creciente ola de delincuencia que afecta a este sitio, aseguran, de hecho, que hace quince minutos le acaban de robar a uno de los moradores de este sector, realmente terrible. Estamos con John Narváez, presidente Barrial, muy buenos días, para que nos comente, bueno, la tremenda preocupación, la zozobra en la que ustedes viven aquí día a día ante la delincuencia. Bueno, antes de todo, quiero agradecer al noticiero de Teleamazonas, y bueno, básicamente, dirigirme porque estamos viviendo un momento de inseguridad terrible en nuestro sector, ya que la policía comunitaria no tiene un sentido de pertenencia con nuestro sector, ni con nuestra comunidad, para lo cual pedimos de manera puntual, se cambie a la policía comunitaria de este sector, por una nueva que tenga un sentido de pertenencia, pero sobre todo que tenga un sentido de ayuda a nuestra comunidad. Nos hace falta más seguridad, de igual forma, solicitamos al Ministerio del Interior, que en la antigua, en la antiguo parque Los Nevados, nos ponga una UPC comunitaria para que tengamos mayor seguridad, como también al director, en este caso, del ECU 911, Juan Zapata, para que nos pueda ayudar con sistema de cámara de seguridad y alarma comunitaria que nos hace falta en este sector. Ahora, ustedes nos han comentado que los robos de vehículos a domicilios, asaltos a personas, son una cosa de todos los días aquí en este sitio. Es terrible, tenemos un índice rojo de robos, primero a domicilios, en las madrugadas se robaron tanques de gas, ahora automotores, personas que se dirigen a sus trabajos, y bueno, es un tema de todos los días, necesitamos seguridad, necesitamos que el Ministerio del Interior nos ayude, que el Ministerio del Interior nos ayude para que podamos instalar una UPC comunitaria en nuestro sector, ya que la Policía Comunitaria de Bonanza no los abastece. Perfecto, muchas gracias, y bueno, compañeras, amigos televidentes, ustedes ya han escuchado cuál es el pedido de aquí de los moradores del barrio Los Nevados, en el sector de la Kennedy, en el norte de Quito, ellos exigen inmediato, de inmediato la intervención de todos los vecinos. Son las ocho de la mañana con dieciocho minutos, nosotros regresamos a estudio con ustedes, compañeras, que nos tienen más información, pero recuerde que también, si quiere realizar sus denuncias, puede hacerlo a través de nuestra línea de WhatsApp al cero nueve nueve cuatro ocho nueve trece cuarenta y tres, o a través de redes sociales en veinticuatro horas, huyo. Muy buenos días. Gracias, Estefi, efectivamente, escuchamos el pedido que tienen los vecinos en este sector y que, dicho de paso, es bastante válido, no puede ser que salgan de sus casas, tengan temor, no puedan estar tranquilos, así que bueno, queremos insistir entonces en el llamado para que puedan conversar con la Policía Comunitaria, lleguen a acuerdos, vean la forma de mejorar la seguridad en este sector, y que se puedan articular acciones para mejorar, obviamente, la seguridad en la zona. Vamos a continuar con otro tema, les contamos ahora que este lunes debió ser entregado ya el cubeto diez del relleno sanitario de Elinga, sin embargo, aún no está listo. Las autoridades aseguran que esta obra no ha tenido retrasos y que será entregada en los próximos días, pero las imágenes muestran lo contrario. Veamos. Aún se continúan realizando trabajos en el cubeto diez del relleno sanitario de Elinga, según pudimos constatar durante un recorrido. Ya, a que termine cuando Dios quiera, o sea, porque no hay una fiscalización adecuada, la fiscalización la están haciendo las mismas empresas, por lo tanto, no podemos saber qué porcentaje está de avanzado, qué certezas tenemos de cómo estuvo el proceso constructivo. A mediados de enero, los titulares de la empresa metropolitana de Obras Públicas y de la empresa de gestión de residuos sólidos aseguraron que la obra sería entregada el ocho de febrero y justificaron el retraso de la construcción en las lluvias. Sin embargo, ahora tampoco está lista. Falta completar todo el tema de la geomembrana. Ojalá esto esté bien hecho durante todo el proceso que se ha realizado. Falta el tema de poner las tuberías también para los desfogues de los desviados. Y aunque las imágenes muestran lo contrario, al consultarle al alcalde Jorge Yunda aseguró que la obra ya está lista, que no ha tenido retrasos y que en los próximos días realizarán la entrega formal. Está ya listo, está concluido, está solucionado el tema sanitario en los desviados. No se está utilizando, pero ya está listo y se están realizando las últimas pruebas. Ya se envió el oficio EMGIRS para iniciar el proceso de recepción de obra. Estamos, bueno, combinando algunas obras menores. Las autoridades esperan que este cubeto tenga una vida útil de cerca de nueve meses. Y es que aquí depositarán alrededor de quinientas mil toneladas de basura. Solicitamos una entrevista con la gerente del EMGIRS, Gabriela Dávila, y aún nos mantenemos a la espera de una respuesta. En Quito, Estefany Paz, veinticuatro horas. Una plataforma conformada por organizaciones sociales, líderes de opinión, y profesionales, presentaron una acción de revocatoria contra el actual alcalde de Quito, por supuestos actos de corrupción dentro del municipio. También proponen una acción de remoción del burgomaestre, donde los concejales tengan que decidir la permanencia del alcalde. La plataforma cívica ciudadana amplia conformada por líderes de opinión, organizaciones sociales, liderada por la exdirectora de ambiente de la actual administración municipal, Mariela Yrigoyen, presentaron una acción de revocatoria contra el alcalde Jorge Yunda. Y todo va a ser legalmente constituido, y todos, todos los ciudadanos y ciudadanas pueden ser parte. Según el colectivo, también presentaron cuatro acciones más contra el burgomaestre. Del proceso de remoción del alcalde de Quito. Un proceso que opera a través de un impulso ciudadano y que pasa para decisión del consejo metropolitano. Es decir, que los concejales públicamente deberán pronunciarse con su voto respecto a la permanencia o no del alcalde de Quito en funciones por todos los escándalos de corrupción. La plataforma también propone realizar un proceso de vedurías donde participe la ciudadanía. ¿Qué es lo que pasa con estas vedurías? Que nosotros los ciudadanos vamos a estar acreditados para poder fiscalizar y también investigar qué es lo que está pasando dentro de esas empresas. ¿Cuáles van a ser las empresas fiscalizadas por medio de la veduría ciudadana anticorrupción? ¿Cuáles van a ser las primeras empresas? Son EMGIRS, EMACEO, EMOP y URBANIMAL. Por su parte, el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, aseguró que la ciudadanía tiene derechos constitucionales. Este tipo de medidas como revocatorias son instrumentos jurídicos que se los tiene que respetar. Hay que cumplir normativa, veamos si los grupos tienen los fundamentos para proceder con esa situación y hay que respetar. Creo que somos hombres democráticos y hay que saber aceptar las situaciones siempre y cuando estén sustentadas por la gente y que puedan dar origen a esas situaciones. Los integrantes de la plataforma también aseguraron que presentarán una acción constitucional por la acción hoy circula. Helen Quiñones, 24 horas. Ahora les contamos que las unidades del Metro Buscú que logren pasar la revisión técnica vehicular hasta este mes, podrán continuar circulando en Quito, de lo contrario serán retiradas de circulación. Los setenta y cuatro buses articulados que prestan su servicio en el Corredor Central Norte no cuentan con este requisito que es obligatorio desde dos mil diecisiete. Son alrededor de ochenta mil personas las que usan a diario los buses articulados del Corredor Central Norte para transportarse y con el fin de mantener este servicio la Secretaría de Movilidad y representantes de este consorcio llegaron a un acuerdo. En la parte de la matrícula está claro de que hay un vacío legal que el Estado no le permitió por diferentes circunstancias que el administrado matricule su vehículo, pero en el otro caso creemos que sí hay mecanismos para que puedan implementar su revisión técnica vehicular y eso les vamos a exigir al primero de al primero de marzo que tengan la revisión técnica vehicular. Si no la tienen, pues no podrán operar. Jorge Espín, presidente del Corredor Central Norte, asegura que sesenta de las setenta y cuatro unidades de las que actualmente prestan el servicio serán enviadas a la revisión técnica vehicular. Las demás dejarán de circular. Hay buses que ya no pueden ser utilizados por su deterioro que efectivamente ustedes lo han comprobado y lo han visto y esas unidades no 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 van a a pasar la revisión técnica vehicular, pero las sesenta unidades sí van a pasar la revisión técnica vehicular de acuerdo al cronograma que nos emitirá la propia Secretaría de Movilidad. Adicional a este requerimiento, el consorcio que maneja este corredor deberá adquirir nuevas unidades en menos de un año para renovar la flota. Traer nuevos buses articulados y si es flota eléctrica mucho mejor, independientemente de que concursen o no en el en los procesos de asignación de rutas, simplemente como parte del servicio que tienen que ellos dar en el corredor. En eso estaríamos esperando cuáles son las nuevas políticas de de los los términos de referencia de del del concurso para nosotros iniciar con los trámites pertinentes y poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía con buses nuevos. Los buses articulados del Metro Buscú prestan su servicio desde la ofelia en el norte de la ciudad hasta el casco colonial. Desde el dos mil diecisiete no cuentan con la revisión técnica vehicular y ahora tienen menos de tres semanas para estar a punto y lograr pasar la revisión. De lo contrario, el próximo uno de marzo dejarán definitivamente de circular. En Quito, Stephanie Paz, veinticuatro horas. Ocho de la mañana con veintiséis minutos. Moradores del sector de Carcelén están descontentos por la falta de socialización de una obra de la empresa de agua potable. Ellos tienen una propuesta para las autoridades y para conocerla a esta hora hacemos contacto con nuestra compañera Angie Torres, quien ya se encuentra en el lugar junto a los vecinos. Angie, buenos días, adelante. Hola, Helen, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, nosotros estamos en el sector de Carcelén porque el clamor de los vecinos es grande. Precisamente quiero mostrarles a mi espalda, ellos están descontentos porque no ha sido socializada una obra de la empresa de agua potable y precisamente vamos a mostrarles en imágenes, han hecho estas excavaciones para instalar unas tuberías que según los vecinos van a proveer de agua hasta al sector de San Juan de Calderón. La molestia precisamente es de los vecinos por el tema de que ellos dicen que por qué no se saca la tubería de Calderón para proveer a San Juan de Calderón. Y precisamente para conversar sobre este tema estamos con el secretario coordinador del barrio Pirámides, el señor abogado Diego Duque. Muy buenos días, cuéntenos por favor, cuál es el principal problema de su malestar. Gracias, muy buenos días con todos los televidentes, gracias a Teleamazonas por asistirnos. Realmente nuestra nuestra motivación y queja es realmente por la no socialización del municipio y la MAP al aperturar las calles sin tener ningún tipo de autorización de nosotros como ciudadanos y que realmente nos ha provocado una serie de problemas ahora que estamos en motivos de pandemia. El polvo, ¿no? Ustedes ven el polvo, ahora no podemos tener afecciones respiratorias, pero poco caso omiso lo ha hecho el municipio de Quito y realmente la MAP es igual. Está hace obras este momento sin tener la autorización o socialización. Como ustedes ven, hemos hecho varias propuestas, hemos hablado con la señora concejal Soledad Benítez para que nos ayude como clamor de nuestra de nuestra de nuestro barrio en este sentido de Carcelén para que en ese sentido nos ayuden con un parque lineal, que esto lo hablará el representante. Exactamente. El señor T. Guerra. Precis. Lo que queremos es una restitución realmente de nuestro barrio porque no va a haber mejoras. Realmente el agua que nos dan quieren dotar a otro tipo de de sector cuando la el agua, el servicio básico que nosotros aquí tenemos es muy precario. En realidad lo que buscamos y lo que requerimos es la restitución de nuestra calle para que en ese sentido se escuchen nuestras peticiones. Nos han cobrado obras al distrito que realmente nunca han sido realmente socializadas, tampoco nos recibimos ningún tipo de servicio común y realmente el municipio debe aprender a aceptar lo que el pueblo decide y en este sentido nosotros si es necesario acogernos al derecho a la resistencia, lo vamos a hacer porque no es justo, ha aumentado la delincuencia, ha aumentado aquí la inseguridad en el barrio y tenemos este momento problemas súper graves, como por ejemplo ustedes ven, se ha hablado con la gente que está ahora con las maquinarias de aquí y han dicho nosotros no tenemos nada que hacer, somos contratados a través de LEMAPS, una tercera empresa que realmente hasta tiene problemas de auditoría y con contraloría de responsabilidades penales y eso no se puede permitir. Lo que queremos a través de ustedes como canal es que nos den oído y este rato que José Guerra les va a hablar como presidente en este caso de uno de los sectores del barrio Carcelén y de la parroquia es que nos hagan atención a nosotros también como ciudadanos. Perfecto, muchísimas gracias abogado, precisamente para conocer la propuesta que tienen los vecinos, está con nosotros el señor José Guerra, él es presidente del barrio veinticuatro de mayo. Muy buenos días vecino, cuéntenos de qué se trata su propuesta. Muchísimas gracias Teleamazonas por esta gran oportunidad. La propuesta es dar solución a los problemas. Queremos que el señor alcalde y las autoridades del municipio nos ayuden construyendo un parque lineal que conste una ciclovía y una ruta para caminar, que empate desde aquí del del Deportivo Quito, avance por la calle Rafael Cabajal, empate con la Jaime Roldós y salga a la Simón Bolívar, la ciclovía, y adecuar y sacar aquí la invasión que hay una señora que ha convertido en un basurero y arreglar todo este sector para adecuar y respire aire puro y haga ejercicio físico la comunidad de todo, la parroquia de Carcelén. Ese es nuestro planteamiento, hemos elaborado un proyecto de este parque lineal que estamos proponiendo como solución a nuestro problema. Esperamos que el señor alcalde de Quito y las autoridades del consejo metropolitano nos apoyen y solucionar de una buena vez este grave problema de la calle Rafael Carvajal. Muchísimas gracias. Y precisamente, ¿Dónde queda la calle Rafael Carvajal? Esto queda atrás del Deportivo Quito para que la gente se ubique. El clamor entonces de los vecinos de esta zona básicamente es que están indignados porque no se no se socializó el proyecto y ellos dicen que no van a permitir que se que se avance el proyecto hacia la zona residencial. Básicamente, lo que piden a las autoridades es que se construya un parque lineal, tienen una propuesta, y obviamente quieren esto para una mejor calidad de vida para los vecinos. También el tema de que aquí el el polvo es bastante bastante fuerte, como ustedes pueden ver a estas horas del del día, incluso más tarde, el polvo empieza a proliferar y eso representa un problema para la salud. El parque Bicentenario contará con una nueva área de picnic que estará lista a finales de febrero. En noviembre empezó la construcción de esta zona que contará con parrillas para asados. Una nueva área de picnic es la que se está construyendo en el parque Bicentenario. Pues este es un un espacio nuevo de cuatrocientos setenta y ocho metros cuadrados y consideramos que esta que es la primer montículo consolidado en el parque con la mejor vista que la pueden apreciar sea el lugar pasivo en donde la gente contemple y pueda mantenerse y servicio a los alimentos que menciona. La primera etapa es un espacio cubierto que cuenta con siete mesas, cada una con una parrilla para asados. La segunda zona será al aire libre y estará rodeada de árboles para generar un espacio más natural y rústico. Así vimos que hay una necesidad de tener unos lugares en donde las personas que visitan el parque puedan servirse alimentos con sus familias en núcleos y mesas más formalizadas. El proyecto que inició en noviembre cuenta con un diseño que respeta las medidas de bioseguridad. La distancia entre entre las bancas está a más de dos metros, ¿no es cierto? Entonces no habría problema entre estos núcleos familiares y las mismas reglas de juego que tenemos en todos los espacios que mientras están en un núcleo familiar sentados pues pueden de sacarse las mascarillas, pero mientras circulan el uso es como en cualquier espacio público, tienen que utilizar las mascarillas. Las mesas de picnic serán de libre uso y estarán listas a finales de febrero. Sin embargo, el uso de las parrillas será habilitado progresivamente y este tendrá un costo extra. Promedio es como en los otros espacios, o sea, aproximadamente dependiendo si es la la caseta o la parrilla va entre tres cincuenta y siete dólares, que es lo que está funcionando en otros parques metropolitanos. Y quienes visitan este parque seguido, esperan con ansias la inauguración. De hecho, sí, porque se pasa aquí algún tiempo y realmente necesitamos alimentarnos, especialmente los niños. Debido a que el parque recibe los fines de semana aproximadamente cinco mil personas, la EPMOP habilitará más zonas destinadas para el consumo y comercialización de alimentos. En Quito, Nathalie Jiménez, veinticuatro horas. El alcalde de Quito, Jorge Yunda entregó este día lunes el puente vehicular Triángulo de Piedra en el sector de Puengasí, en el sur de Quito. Según el burgomaestre, con esta obra que une alrededor de diez barrios, se evitarán accidentes de tránsito que en varias ocasiones han provocado la muerte de decenas de ciudadanos. Las personas que circulan por la autopista General Rumiñahui y desean acceder a los barrios beneficiados, podrán hacerlo por este puente que se ubica en el antiguo peaje, hasta llegar al sector de Alma Lojana, mientras que los usuarios que lo hagan desde la avenida Simón Bolívar, sentido norte-sur, deben tomar la rampa en el intercambiador del trébol. Con la construcción del nuevo puente Triángulo de Piedra.